Históricamente, la diversidad ha sido sinónimo de rechazo, de cohesión, de riqueza, de pluralidad, de negación, pero también de violencia. Desde Stonewall, la población LGBTTTIQ+, ha puesto el punto sobre las IES. La criminalización de las preferencias diversas en el occidente tiene una larga historia. Con el progreso social y el avance en materia de derechos humanos, el reconocimiento legal de dicha población ha evolucionado. Sin embargo, en el espectro cultural, las resistencias de un sector de la sociedad que reivindica valores religiosos y conservadores son férreas. Argumentos de todo tipo van y vienen. ¿Qué si la biología? ¿Qué si la creación divina? ¿Qué si la educación es invadida? ¿Qué si se debilita la familia? Asimismo, personajes que se asumen como expertos en la materia dicen una cosa y dicen otra. Y en medio de todo esto, la población LGBTTTIQ+, sigue viviendo en carne propia la marginación y la violencia de la discriminación surgida del temor a lo diferente, a la ruptura de lo que se concibe como normalidad. En el sistema michoacano de radio y televisión lo gritamos fuerte y claro. Para nosotros, los seres humanos también pueden ser seres humanos. Todos, todas y todes tienen derecho, merecen tener acceso a una vida digna y el respeto siempre debe prevalecer. Pero atendiendo a que somos un espacio de construcción, también nos es legítimo preguntarnos. ¿Estamos del lado correcto? ¿Qué significa LGBTTTIQ+,? ¿Dónde estamos parados como país y como Estado en este tema? ¿Los gobiernos hacen algo? Es un tema con varias aristas. Para responder eso y hablar de muchas otras cosas más, hoy nos tomamos la libertad de invitar a una tercia conocedora, trabajadora, dedicada, pero sobre todo incluyente, la cual está dispuesta a platicar, como ya es costumbre, con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenido a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenido a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a hablar con nuestros panelistas invitados, que ahorita voy a presentar. Vamos a hablar sobre la comunidad LGBT. Yo digo que me quedo ahí porque hay más siglas que agregar, pero digo, desconozco cuántas y qué significan todas. Entonces, para eso están aquí los panelistas que nos van a explicar el día de hoy eso. Si es cultural o es económico el tema de la discriminación con esta comunidad, hay conquistas que se han alcanzado o no en el Estado mexicano, en el sistema mexicano, desde en el tema legal hasta el tema educativo, no sé, un sinfín de cosas. Y bueno, para eso están ellos hoy aquí, para explicarlo con peras y manzanas. Soy Benjamin Mendoza Madrigal. Ya saben, nos estamos viendo por 16.1 Señal Abierta, Megacable 116, Total Play 16 y Telecable el 13. Entonces empezamos, voy a presentarlos. Bienvenida, Paulina Anaya. Yo te voy a decir, Pau, por confianza que tenemos. Gracias, gracias. Subdirectora técnica del CUEPRE, del Consejo para Erradicar la Discriminación y la Violencia, ¿no?, aquí en Michoacán. Ajá, Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán. Ok, bueno, pues bienvenida, Pau. Un gusto, un gusto estar con todos ustedes. Sí, este, Daniel Marín, presidente de, ¿cómo me dijiste? Responde Diversidad. Responde Diversidad, ¿verdad?, una asociación civil. Y bueno, también nos decían que miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Estatal, ¿no?, aquí al que pertenece. Este, Pau, bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Aquí un gusto compartir con Paulina y Itzel. Ok, y pues tenemos a Itzel de este lado que nos decía feminista interseccional, socióloga de profesión y actualmente funcionaria en la Secretaría de Bienestar, ¿verdad? Sí, estamos ahí en la recién creada Subdirección de Diversidad Sexual del Estado, que tiene un nombre muy largo, se llama Subdirección para el Bienestar de las Personas, de la Comunidad LGBT, pero bueno, la resumimos tantito, ¿no? Claro. Y un gusto estar aquí con ustedes. Es de reciente creación, hay que decirlo, con esta administración. Tenemos tres meses aproximadamente trabajando apenas. Claro, y qué bueno que la Secretaría de Bienestar retome esta clase de temas, ¿no? Sí. Y todo nuestro personal es diverso también, hay que mencionar. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a arrancar precisamente contigo, ¿te parece? Me parece. ¿Te parece, Itzel? No hay reglas. Ustedes pueden platicar, interactuar, arrebatarse incluso la palabra siempre y cuando haya respeto, ¿verdad? De por medio, Itzel, con peras y manzanas, ¿qué es la comunidad LGBT y qué significa cada una de estas siglas? Bueno, creo que ya no podemos hablar de comunidad como tal. Ya se le nombra población LGBT, TTIQ+, porque son dos conceptos diferentes, ¿no? Comunidad, población. Ahorita ya el término correcto es población. Pues las letras son bastantes, en realidad es LGBT, TTIQ, AP y más, porque siguen saliendo orientaciones, identidades y, bueno, lo que se trata es de diversificar a todos, todas y todes. Lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, asexual, pansexual y queer. Ajá, y bueno, y el más es porque se pueden agregar otras. Más porque seguimos agregando letras. Propiamente, entonces, Daniel, esta población, como nos habla Itzel, tiene una característica, es decir, lo característico de ellos, lo que los vuelve diversos, que bueno, todos somos diversos, ¿no? Pero es el tema de la orientación sexual, nada más. Son distintos elementos los cuales yo siempre he apostado también, además del término de comunidad, poblaciones, personas y, sobre todo, agregar el tema de que es desde la cuestión de las identidades, ¿no? Creo que la categoría de identidad ha hecho posible la reivindicación de derechos a las personas LGBT, TTIQ+, y que no solo es un tema orientado a lo que implica la práctica sexual, ¿no? Sino también está correlacionado con estas expresiones desde la espectralidad de las construcciones de género, ¿no? Es decir, orientaciones sexuales, pero también van inmiscuidos los temas relacionados con la identidad y la expresión de género. Incluso también se ha hablado de estas orientaciones no normativas y géneros no normativos, ¿no? Para poder dar capacidad a la enunciación de distintas experiencias y vivencias que están conectadas con la manera en que cada quien percibe, se auto percibe y socializa el género y la sexualidad. Ok, entonces, digo, es muy buena esta aclaración, tiene que ver con un tema de identidad. Pero, ya una vez que nos explican esto, bajo el concepto político, ¿no?, de minoría, o sea, no en la cuestión de número, sino en el tema, en el concepto político, pues, ¿no?, ¿por qué esta comunidad, esta población, estas personas han sido, o se han, bueno, se han organizado, se han agrupado y han sido caracterizadas como una minoría? O sea, supongo que tiene que ver con la discriminación que hay, ¿no?, y de dónde surge, entonces. O sea, me gustaría que pudiéramos ahondar en eso antes, Pau, en el Consejo Estatal, ¿cómo, según los números en Michoacán, no sé, en temas de discriminación para esta población, para estas personas, cuando ustedes tomaron el Consejo, ¿cómo encontraron esto? ¿Había políticas públicas? ¿Había atención? Fíjate que, al igual que Itzel, somos un Consejo de reciente creación. Este Consejo, o en esta ley, nosotros nos regimos por una ley para prevenir, eliminar la discriminación y la violencia, nace en el año 2009, cuando entonces el gobernador, Leonel Godoy Rangel, fungía o ejercía ese encargo. Pero es hasta el 2016, Benjamín, es hasta el 2016 que se otorga el nombramiento al primer director del Consejo. O sea, fíjate, 2017, ¿cuántos años son? 2009 y luego 2016 se nombra el director y luego el Consejo no tenía una estructura y entran los compañeros hasta ese año 2016. El tema de la discriminación, el tema del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, tiene como función principal implementar políticas, implementar políticas que vayan en contra de todo acto discriminatorio, de toda acción, de toda omisión. Nosotros incluimos y rescatamos, respetamos y luchamos por los derechos de todas las personas, incluyendo sexo, incluyendo religión, color de piel, lenguaje, talla. ¿Por qué? Porque cualquier violación a tus derechos humanos que implique una discriminación o una violencia te afecta directamente como persona. O sea, partimos como persona. Entonces, en el Consejo luchamos día a día. No luchamos en un trabajo en las calles, sino que una cultura de la no discriminación y la no violencia es la que nos rige a todos. Pero abarcamos a todo este grupo vulnerado. Hay una reciente encuesta del INEGI que salió hace tres días, 28 más o menos de junio, en donde dice el 5% de la población más menos es una población identificada como LGTI. Yo lo digo LGTI porque no me aprendo las siglas. Entonces, es únicamente el 5%. Pero este 5% que se identifica, ¿cuánta gente de este 5% es vulnerado, es discriminado? Y yo quiero que ustedes sepan que el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia tiene como función, bueno, orientarte, rescatar y defender tus derechos como persona, sin importar cuál sea tu origen. Ok. Qué bueno que mencionó Pablo de la encuesta, porque también creo que generó mucha controversia. Estaría bueno que lo comentáramos. Vamos a ir a un corte. No se vaya de acá. Ya arrancamos aquí en Pedas y Manzanas. Regresamos. Estamos de vuelta. Ya Paulina mencionaba también este tema de la encuesta, bueno, del censo levantado por el INEGI hace algunos días. Y yo les comentaba que había levantado mucha controversia y que estaría bueno que también lo comentáramos. Antes también había hecho una pregunta, no sé si la quieran responder, ¿verdad? Porque aquí ustedes van a hablar lo que ustedes quieran, pero a mí me pareció interesante, ¿no? Que pudiéramos analizar y pudiéramos exponer por qué ha sido constantemente discriminada o discriminadas estas personas. Que, bueno, bien explicaban ustedes, ¿no? No responde solamente a una orientación, sino también a una cuestión de identidad. Y, bueno, por qué habían sido o se habían organizado, se habían agrupado y habían sido consideradas como una minoría. Itzel. Bueno, este, ¿por qué las personas de la diversidad sexual hemos sido históricamente discriminadas? Principalmente por todos los estigmas y prejuicios que vivimos en una sociedad como la mexicana. Me enfoco específicamente en el contexto mexicano. Porque seguramente es occidental también, ¿verdad? Pero sí, sí, claro, estamos hablando de Michoacán. En México tenemos muchísimos estigmas, muchísimos, muchísimos prejuicios. Nosotros somos una sociedad que tiene arraigadas muchísimas creencias religiosas aún en pleno 2022. Entonces seguimos optando por apelar a estas creencias y decir, es que esto no es lo que Dios quiere, ¿no? Dios creó hombre, Dios creó mujer y así es como debe de funcionar porque toda la vida ha funcionado. Cosa que no es cierto. Las personas de la diversidad sexual siempre hemos existido. La diferencia es que habíamos vivido escondidas en un clóset por el miedo precisamente a ser discriminadas. Y no solamente a ser discriminadas, sino hasta a ser asesinadas. Actualmente seguimos teniendo un índice altísimo de crímenes de odio en nuestro país. De hecho, México es el segundo país a nivel mundial en crímenes de odio solo por detrás de Brasil. Y anteriormente, pues esto existía, ¿no? Pero de una forma más violenta, en donde incluso ser parte de la diversidad sexual era una condena de muerte, ¿no? Claro, claro. Y es que hablamos de una... Tú hablaste, Benjamín, de una conquista, de una conquista de derechos. Y es que estamos hablando que la comunidad o la población LGBTI tiene 10 años que se está protegiendo más o menos. La Organización de las Naciones Unidas, el reconocimiento del matrimonio igualitario, una ley para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia. Ahora ya se están estableciendo el gobierno, el gobierno federal. Y el gobierno de Michoacán, y te puedo decir con gusto, y el gobierno de Michoacán está implementando estas políticas. Pero aparte, defendemos, defendemos estas creencias y defendemos su derecho a alzar la voz. ¿Qué es lo que pasa en Michoacán? Si tú eres discriminado por ser parte de la población, acudes con nosotros, se levanta la denuncia o la queja, pero aparte es un delito. Y no en todos los estados. Entonces, Michoacán de verdad es un pionero o de verdad es una muestra de que las cosas se pueden hacer de bien. O sea, es un delito, no lo puedes hacer. Y 10 años, dicen, de 10 años para acá la legislación ha cambiado, la conciencia ha aumentado en las personas. Esperemos que en 10 años más esta educación que nosotros tenemos como obligación en el Consejo de ir hacia los niños, hacia los menores, la calidad de vida de la comunidad sea mucho mayor. Esperemos que en 10 años sea más abierta. Que los niños ahora ya están siendo educados, que ya lo ven como una forma normal de vida, o sea, de experiencias y de decisiones. En mi parecer, las personas LGBT y ACU más seguimos viviendo discriminación y violencia porque permea aún así un pensamiento social, ¿no? Creo que sí tiene origen occidental porque así como vemos luego las diferencias antropológicas en otras culturas, en específicamente esta que vinculó la sexualidad con lo reproductivo y con ciertas prácticas cotidianas vinculadas a la afectividad solo entre hombre y mujer. Y perdón, que eso interrumpa, Dani, pero si me apresuras, podríamos decir occidental y hasta judeocristiana, ¿eh? Exactamente, porque están esas raíces de pensamiento social y cultural que son las que rigen aún en día, ¿no? Y que han sido naturalizadas, ¿no? El hecho de que muchas personas que te observen tomar la mano de tu pareja en la calle te sigan señalando de eso es antinatural, ¿no? O te agredan. Y que incluso te insulten, se burlen y que a pesar de que hemos tenido, sí, en materia legislativa un avance significativo, pues no deja de ser eso como un alcance formal porque aún todavía no llega como a lo cotidiano, ¿no? Yo creo que es un poco la deuda histórica, es que efectivamente hemos visto muchos organismos internacionales y nacionales y locales comprometidos con un discurso antidiscriminatorio de prevención y atención a la violencia, pero ocurre que cuando quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, pues todavía hay obstáculos en el acceso a la justicia, ¿no? Hay personas que tienen mucho temor, estigmas internos de miedo, culpa y vergüenza una vez que han vivido un acto de discriminación o de violencia, incluso en la propia familia, ¿no? Porque para empezar, ¿cómo voy a ir a un consejo o cómo voy a ir a una fiscalía a decir que mi mamá me está violentando, que mi papá me está ejerciendo violencia, que mi hermano o mi hermana me rechazan? Entonces, el aspecto del ámbito familiar ha sido quienes más se han apropiado del discurso, sobre todo desde este familiarismo, que es este pensamiento de creer que hombre y mujer son los pilares de una familia y que la familia tiene que ser con hijos y hijas y pensar en otras modalidades distintas es casi como aún inconcebible, ¿no? Entonces, creo que de las cosas que nos han permitido pensar como defensores de derechos humanos es que aún percibimos efectos de estigma y prejuicio, lo cual nos ha implicado, pues bueno, incentivar aún así acciones en la política pública, porque creo que hemos observado grandes avances, ¿no? De lo que a mí me ha permitido el trayecto que he tenido de perseguir al Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación en periodos anteriores, es que el esfuerzo es muy significativo, pero no hay presupuesto, no hay política que le permita inyectar acciones, porque si bien lo hemos sabido, la política pública sin presupuesto es política pública muerta. Claro, como lo decías, la ley en letra está muy bonita, ¿no? Sí, claro. Pero el tema es que, sí, claro. Sí, y que implica una traducción muy significativa, sobre todo de perfiles que están detrás de ahí de hacer acciones con las condiciones precarias en las que se encuentran y activismos y defensores y defensoras que están incentivando acciones de política pública que después quedan borrados, ¿no? Es decir, Michoacán desperdicia mucho los saberes de buenas prácticas que se han tenido en el ámbito de lo que implican los derechos de las personas LGBT. ¿Les parece, bueno, ya que tocaron ese tema, ¿les parece, si hablamos de políticas públicas entonces, que yo creo que Itzel es la buena para...? Porque yo sé que es de reciente creación y todo, pero ¿qué están planeando? ¿Qué han pensado? Tal vez no podemos hablar de resultados ya, pero ¿cómo van en esa parte? Bueno, mira, llevamos tres meses, cuatro, trabajando, entonces sí es como que muy reciente creación, apenas estamos en todo esto de la planeación, de ver los alcances que tenemos, hasta dónde podemos llegar, y por lo mismo que por lo pronto en este año, pues nuestro presupuesto es un poquito limitado, esperamos que ya el siguiente año ya podamos entrarle ahora sí con todo, pero hemos puesto mucho énfasis en este inicio de nuestra subdirección en la población trans, porque vemos que la población trans es una de las más vulneradas, de las más discriminadas y pues de las más violentadas, ¿no? Hemos puesto mucho énfasis en la población trans y para ello tenemos un programa que se llama Transmites para el Cambio de Identidad, que inauguramos el 31 de marzo, que fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans, y por medio de este programa estamos en contacto directo con la población trans que decida hacer su transición de manera legal, les acompañamos desde el inicio, que es el nuevo acta de nacimiento en el registro civil con quien también tenemos un convenio para agilizarles los trámites, hasta si deciden incluso acceder a algún tratamiento de reemplazo hormonal, les hacemos el acompañamiento, les canalizamos a las instituciones adecuadas, porque pues nosotras no somos médicas, no podemos ofrecerles el tratamiento, pero sí las orientamos hacia dónde ir, obviamente también les orientamos en el sentido de documentos como el INE, como el RFC, como la CURB, y cambiar toda su documentación en la Secretaría de Educación Pública, que también es muy, muy importante. Qué bueno, pues es un inicio, qué bueno que lo expones, claro. Vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, regresamos a estos Peras y Manzanas. Estamos de vuelta aquí en Peras y Manzanas. Yo interrumpí, no tan abruptamente, pero sí interrumpí a Itzel. Perdón, Itzel termina con la idea. Sí, sí, sí. No, pues nada más retomarlo del tema del programa de Transmites para el cambio de identidad y que si alguna persona trans que nos esté viendo en este momento necesita ayuda con su cambio legal, con su transición, se acerque a nosotras. Estamos para servirles, para ayudarles y muy sensibilizadas en el tema, porque si bien nosotras no somos personas trans y vivimos en un privilegio cisgénero, sí trabajamos directamente con asociaciones trans aquí en nuestro estado, como Monarcas, que es la histórica del movimiento trans en nuestro estado, que nos han sensibilizado y nos han acompañado para poderles dar un trato como se debe. Y también ya se viene el programa de constancia de espacios seguros para personas LGBT. consta de un curso de siete capacitaciones de dos horas aproximadamente cada capacitación. Se pide que las personas que asistan sean un 80% del personal de instituciones públicas o privadas y que asistan un 80% de las sensibilizaciones para que les podamos otorgar su constancia y les podamos dar su plaquita ahí afuera del edificio y se le puede otorgar también la constancia de manera particular también a todas las personas que han asistido. Entonces se vienen muchos más proyectos, muchas más ideas, muchas más acciones y pues estamos a la orden ahí. Pues para tres o cuatro meses parece bastante. Qué bueno, ojalá, ojalá que todas esas ideas puedan ser acompañadas, obviamente haciendo una distribución responsable del presupuesto, puedan ser acompañadas con presupuesto también para que puedan impactar y puedan implementarse. Y con las activistas, porque nosotras venimos de la sociedad civil, entonces sabemos todo lo que implica estar ahí y empezamos ahí, entonces siempre con las activistas, con los activistas, porque ahí venimos y sabemos que es la base de nuestro trabajo. Aparte de la esencia, o debería de ser, la esencia de un gobierno de izquierda, ¿no? Y aparte de la esencia es lo que te hace fuerte, ¿no? Claro, finalmente la base. Es la sensibilización, el conocimiento, el tacto que tienen directamente con las personas. Hablando de políticas públicas, Pau, ustedes, por lo que expusiste acá, ustedes dan acompañamiento, dan asesoría. En todo este tema. O sea, obviamente tienen, me imagino que tienen como convenios con instituciones públicas, etcétera, para dar, aquí mismo, para impartir charlas, cursos, talleres, aquí mismo nos pasaron una lista de todo lo que lo dejaron. Todo nuestro repertorio. Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Aparte de que tenemos esas capacitaciones y esa sensibilización, como lo hace Itzel en su dependencia, también llevamos procedimientos de denuncias o quejas. Eso es bien importante que todos los michoacanos lo sepan. Llevamos procedimientos y abrimos procedimientos de denuncias o quejas en donde toda persona puede acudir a nosotros, presenta su denuncia, nosotros emitimos un auto de aceptación o desechamiento, dependiendo si esta conducta a la que fue sometida la persona es tipificada o es considerada como un presunto acto discriminatorio. Hablando de tema trans, es bien triste. En Michoacán estamos trabajando con chicas trans que nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué consejo? El bar XXX me impide la entrada por mi aspecto físico. Tengo una obra formada, no me dejan entrar, a mi amiga la golpean, a mi amiga la retiran. Nosotros hacemos un acercamiento con los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Pues la autoridad, toda autoridad del Ejecutivo, toda autoridad municipal. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Decirle, a ver, presidente municipal, ¿qué estás haciendo tú? Porque como bien dice Daniel, no contamos con el presupuesto para aparcar a todo el Estado. Eso es bien difícil. Trabajar sin presupuesto y llegar de verdad al fondo del problema es muy complicado. Por eso nuestra ley nos faculta para ejercer presión sobre los sujetos obligados y decirle, ¿qué estás haciendo tú para proteger a estas personas? ¿Tú sujeto obligado, qué políticas, qué acciones estás llevando a cabo? Entonces, estas personas trans se acercan con nosotros, nos cuentan de qué están padeciendo, qué es lo que están siendo vulnerados, cómo están siendo atacados y nosotros hacemos ese acompañamiento. Hay presidentes municipales que sí nos contestan, hay presidentes municipales que se lavan las manos y hay gente que no quiere ni siquiera hablar del tema. En programas, en capacitaciones que tenemos acerca de estos temas LGBTI, se nota que disminuye el interés, se nota que disminuye la afluencia. No sé, a lo mejor en este programa, si ustedes pueden medir el rating, puedan darse cuenta si el tema interesa o el tema deja de dar pena. Entonces, en el CUPRED atendemos a estas chicas, las arropamos, las acompañamos, hacemos todos los mecanismos antes de denunciar. Antes de denunciar, primero tratamos de conciliar, preguntamos al presidente municipal o a la autoridad responsable, oye, ¿qué estás haciendo? Si vemos que de plano no responden, nos vamos. Nos vamos con la denuncia, con la queja y aplicamos todo un procedimiento que llega a una sanción administrativa. Esta sanción administrativa, nosotros la dictamos y la Junta de Gobierno, que es nuestro órgano superior, la aprueba. O sea, no es nada más Paulina, su equipo, CUPRED, decide que sí es un acto discriminatorio, sino que exponemos a la Junta de Gobierno y ellos dicen, sí, en verdad es un acto discriminatorio. Esta sanción administrativa no restringe el derecho de la persona de acudir ante una autoridad administrativa o ante una autoridad civil o una autoridad penal. Lo que yo les decía en un principio, la discriminación es un delito en Michoacán. Entonces, ojo, hagamos conciencia, sujetos obligados, presidentes municipales, autoridades, ejecutivo, y trabajamos de la mano con el legislativo para las políticas públicas, las reformas de leyes, pues hay que echarle todos, hay que echarle todas las ganas. Y de verdad, que se sientan que en el consejo vamos a hacer todo lo posible por ayudarlos, defenderles. Y pues el fin primordial es evitar y que tú entiendas que no puedes ir discriminando toda la vida a la gente que piensa diferente a ti o que es físicamente diferente a ti. No puedes seguir. Sí. Después de escucharlas... Ah, adelante, Dani. La experiencia que he tenido como defensor de derechos humanos, el tema de la política pública es escabroso. En el sentido de que creo que hay diferentes interpretaciones de lo que es hacer política pública. Creo que hemos podido tener avances en el ámbito de lo legislativo, crímenes de odio, tipificarles, poner cuestiones de agravamiento a estos fenómenos, las leyes antidiscriminatorias, matrimonio igualitario, adopción igualitaria, reconocimiento del género construido. Pero que a veces luego es como muy difícil encontrar el impacto o la eficacia de estas categorías puestas en lo legislativo cuando, por ejemplo, Fiscalía General del Estado no tiene indicadores sobre crímenes de odio. O sea, no logra categorizar, tipificar de los delitos que yo he investigado. Estos tantos son en razón del género y la identidad sexual. Delitos de discriminación puede ser que le lleguen, pero no tenemos tampoco ni resoluciones por parte de un juez o una jueza que pueda decir, bueno, acredito un acto de discriminación, he acreditado un crimen de odio. Lo cual eso implica pensar si realmente como población LGBTI hemos llegado al acceso a la justicia. Cuando hemos hecho acompañamientos, sobre todo psicosociales, relacionados con víctimas de discriminación, las líneas luego que se siguen están acompañadas de bastante prejuicio y estigma hacia las víctimas, sobre todo culpabilizando a la víctima. Recuerdo mucho un caso que acompañaba de un adolescente que había sido víctima de violación y que en aquel entonces la Fiscalía de Delitos Sexuales decía que el adolescente había tenido la culpa y sobre todo por qué no se defendió de otro hombre. Entonces, a veces estas reproducciones de estereotipos, de género y sobre todo experiencias que van haciendo que entonces el acceso a la justicia se acompañe con dolor y más sufrimiento y una revictimización. Entonces, pensar en política pública, creo que ha sido posible anclar ciertos indicios mesurables de acciones e iniciativas, pero que yo pudiese decirte, señalo una política pública a lo largo de distintos años que hemos estado colaborando con gobiernos estatales, con diferentes instancias a nivel local, federal y nacional, es muy difícil señalarla, sobre todo porque las operamos las personas y eso implica que a veces se desgastan. A veces lo LGBTTTIA-CUMAR resulta ser un bono muy atractivo en junio. Pero ¿qué pasa a partir del día hoy, que es primero de julio, hasta el día 31 de mayo? ¿Qué va a pasar de aquí de acciones que va a tomar cada una de las instituciones a favor de las poblaciones y que se tenga una efectividad que se traduzca en algo medible? Yo desconozco acciones que pueda decirte, ¿sabes qué? Hay una política pública ahorita muy interesante de capacitación a los servidores públicos y servidoras, que su impacto de porcentaje de incremento, de sensibilización, lo desconozco totalmente, o al menos el porcentaje de incremento de información, su orientación sexual, identidad, expresión de género. Sería interesante entonces poder ver cómo podemos instrumentar, fortalecer el ámbito de la intervención pública, porque creo que acciones de política pública, que es instrumentada, es con evidencia científica. Entonces, esas partes son muy interesantes de cómo podemos incentivarlo, porque creo que hay muy buenas acciones, sí, pero que al estar atomizadas, ir sin presupuesto, no estar visibles en un programa o en una acción, pues genera totalmente que sea volátil, que eclosione, como en el caso que ha sido la política pública dirigida a organizaciones de sociedad civil en Michoacán. Lleva años desarticulada, y no solo lo digo por las poblaciones LGBT y ACUMA, sino por otras luchas y otras causas. A mí me gustaría que la política pública se acompañe de procesos de mecanismo de participación y de inclusión a la sociedad civil, porque creo que todas las personas tenemos posibilidades de aportar desde nuestras capacidades, sobre todo quienes ya hemos asumido el cuero duro de estar en sociedad civil, que no aspiramos a estar en gobierno porque confiamos en que las personas que lleguen están ahí por las condiciones en las que se requiere su perfil y fortalecer las acciones para que exista una verdadera dialéctica sociedad civil e institución. Claro. Vamos a ir a una pausa. No se vaya de acá. Estos peras y manzanas. Estamos de vuelta en Peras y manzanas. Yo escuchaba todo esto y decía, las escuchaba hablar, y entonces a mí me da a entender que desde el 69 en Stonewall hasta que ha habido avance, porque, bueno, por lo que platicaban ellas, a mí me queda bastante claro. También me queda bastante claro que la sociedad civil tuvo la necesidad de aglutinarse, de organizarse para demandar precisamente esta clase de cosas, ¿no? Tú lo decías bien claro. Pues en junio se vuelve un botín y últimamente se puso de moda en las elecciones por el tema de acciones afirmativas. O sea, claro, y se ponen de moda. Sí, y seguramente a personas que son activistas, que tienen cierto trayecto en la sociedad civil, pues más de algún partido les escribió y les llamó y les dijo vénganse para acá, porque se ve como un botín y eso es lo que yo creo que tendríamos que corregir. Entonces, desde el 69 hasta la fecha ha habido avances, ha habido conquistas de parte de esta población, de estas personas, desde la sociedad civil o desde institutos políticos, desde gobiernos, ITSEL. Claro que sí. Antes de 1969, la población diversa estaba escondida en el clóset por todo este temor a la discriminación, al estigma, incluso al asesinato que ya habíamos platicado, y que ahondó un poquito más aquí. Daniel, a partir del 69 se ha dado la apertura a la lucha por los derechos de la población LGBTTQ+, a nivel mundial y a nivel México también. Del 69 para acá, recordemos, por ejemplo, que en el 2006 se promulgaron los principios de Yogiakarta, siempre se me traba ese nombre, Yogiakarta, donde es la primera vez que se invita a los gobiernos de los diferentes países a que volten a ver los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y se empieza a hablar de salud sexual, de identidad autopercibida y de una serie de cuestiones que anteriormente no se hablaban. Después de eso, aquí en nuestro país es cuando se viene ya como la avalancha legislativa de la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual. Aunque, como ya mencionaron, Michoacán ha sido pionero en materia legislativa, tenemos muchas deudas pendientes legislativas actualmente. Se han presentado tres iniciativas de ley contra las terapias de conversión, la más reciente hace dos días por la diputada Mayela Salas, hace tres meses por el diputado Reyes Galindo, hace dos años por la diputada Zenaida Salvador y pues siguen en la congeladora y sin vistas a que se vayan a salir de ahí. Tampoco tenemos el reconocimiento de las infancias y adolescencias trans. Hace una semana desde nuestra subdirección tuvimos que acompañar a una chica menor de edad y a su familia hasta Jalisco para que hicieran su cambio de identidad allá porque aquí las leyes de nuestro estado no lo permiten. Entonces tenemos muchísimas deudas pendientes. Sí se ha avanzado, claro que sí, pero aún nos falta. Tenemos mucho por hacer. Claro. ¿Qué sucedió en el 69 en Stonewall, Dani? Pues bueno... Rápidamente para que la gente entienda Bueno, si de por sí ya se vivía una situación de persecución. Primero, discursos de persecución. Discursos patologizantes. Discursos populares que implicaban la denigración, poner a las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo o las expresiones de variabilidad de género que iban en contra del sexo biológico, asignado al nacer, todos estos discursos ya implicaban para las poblaciones y de por sí situaciones de estrés, de precarización. Había ya varios años anteriores como diferentes persecuciones policíacas que se hacían a los bares que frecuentaban las poblaciones en aquel año y entonces ya cansadas las personas de tanta persecución, pues bueno, se levantan tomando obviamente el recurso de la violencia para... Es una respuesta. Es una respuesta específicamente. Yo creo que finalmente todas las personas estamos subjetivadas en mecanismos de violencia ni las poblaciones de LGBT, TTIACU más escapa también a la subjetivación de la violencia y que entonces se recurre a esta experiencia para obviamente subvertir lo que implicaba ya un sistema de dominación, de opresión hacia las personas, ¿no? Y que a partir de ahí pues yo puedo reconocer muchos efectos que han implicado esta lucha que inició en Stonewall en Nueva York y que se desplazó después a diferentes movimientos a lo largo de todo el planeta el poder hablar, o sea, el poder salir del silencio, del escondite, del oscuro, de lo clandestino que implicaba que las poblaciones teníamos que socializar escondidas en lugares que eran precarios, en condiciones que estaban totalmente abandonados y que eso resulta ser como algo denigrante a la identidad, ¿no? Es decir, reconocerte de que solo puedes socializar en cierto espacio y que a pesar de que ese es tu único espacio para poder encontrar tus pares a la gente donde tú quieres gozar, disfrutar la experiencia de vida que te queda e inmediatamente ser atacado por policías, por diferentes personas que llegan y te agreden, te golpean, te insultan, te humillan, que eso implicó al menos soltar la carga del silencio que implicaba, ¿no? Y yo creo que el primer privilegio que puedo reconocerme ya a mí como Daniel Marín resultado de esa lucha es que yo pude quitar el silencio, poder decir puedo hablarlo y puedo hacerme visible en las condiciones y las variabilidades que yo pueda pero al menos reconocer ese primer logro, el poder hacerse visible y ver la identidad como una posibilidad de proyecto de vida, ¿no? Yo siempre me reconocí desde niño como niño gay, niño homosexual, joto, maricón, desde estas diferentes expresiones hacia mi orientación sexual y yo sí era un niño que pensaba que algún día podría casarme con otro hombre, no lo veía posible, era así como, o sea, sí lo pensaba, sí lo pensaba pero no lo veía como posible, ¿no? Entonces ahora ya es posible, se ha materializado, entonces ya podemos pensar que es posible pensar la vivencia de la orientación sexual y de la identidad pero sí efectivamente como mencionaba Itzel, lo vemos desde un privilegio cisgénero que es un concepto que utilizamos para hacer referencia a quienes expresamos nuestro género con el sexo biológico asignado al nacer y que a su vez también vamos subvertiendo algunas otras cosas, ¿no? Entonces en lo particular creo que las revueltas en Stonewall en 1969 ese 28 de junio tuvieron al menos como resultado poder tener la visibilidad y sobre todo una de las consignas muy importantes, ¿no? O sea, homosexual, únete a la lucha, ¿no? Que en aquel entonces pues la identidad más visible era la homosexual, pero de ahí ha ido reconociéndose las diferentes identidades y orientaciones. Está abriendo. Quería decir algo, ¿no? Sí, yo quería decir algo, fíjate, estamos hablando de 1969 y por eso les decía yo, hemos conquistado México de verdad, somos privilegiados porque ¿cuántos países decían que una gran mayoría de países en el mundo todavía condenan? Es un delito, o sea, mereces prisión, mereces pena de muerte. Sí, ligándose con lo que decía Txelno, el DCM lo tenía como una enfermedad hasta los 90, ¿no? Sí, era una enfermedad. La OM es el DCM hasta el 79. Enfermedad mental. Pero ¿qué pasa con todos esos países del mundo que no quieren respetar o que no quieren o que te sancionan, te matan, te mutilan? En este 2022, fíjate, o sea, es 53 años y las cosas en los otros países creo que no han... Te pareciera que hay un desplazamiento de la violencia. Si antes era totalmente física, directa, letal, pues ahora ha emigrado en el caso de quienes ya no sancionan de forma tan punitiva o con la muerte las prácticas sexuales, homoeróticas, losberóticas, bieróticas, como sea, pero sí se ha desplazado a actos simbólicos, ¿no? Sobre todo de decir mi sistema de apreciación heterosexual es más importante que el tuyo y lo seguimos viendo ahora con las decisiones que acaba de tomar el Congreso del Estado que va en retroceso de los derechos de las mujeres. ¿Con la comisión de la familia? De esa famosa comisión, ¿no? Los derechos a los embriones. Entonces, que va desde la pugna del cuerpo político de hombres otra vez, ¿no? Y como estos casos que, bueno, una vez coincidimos con Itzel en una mesa con el YEM que nos platicaba las experiencias de violaciones correctivas a mujeres lesbianas. Ah, no, claro. Entonces, sigue habiendo, sí, prácticas presentes, pero tiene que ver todavía como, a mí me parece, con un sistema perverso que hace como que sí defiendo tus derechos o como que sí reconozco tus derechos, pero en otros ámbitos está concurriendo detrás de esa escena que es lo privado violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTTTI. No lo puedo asegurar en todos los ámbitos de instituciones, pero sí hay al menos algunas que hacen caso omiso de las condiciones en las que si tienen la competencia de hacer acciones para población LGBTTTI y algo más, pues bueno, prefieren esperarse a que en junio las hacemos, ¿no? y durante todos los demás meses, oye, ¿qué onda? Hay que hacer algo por la LGBT, híjole, es que, pues mira, fíjate que también tengo personas indígenas, migrantes, dame chance, ¿no? Pero llega primero de junio, oye, siempre sí, oye, ven a dar una charla, pláticanos algo, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para que termine su idea, Pau, y concluimos, tenemos un minutito más o menos cada uno para concluir, ¿sí? No se vaya de acá, espera sin manceras. Estamos de vuelta, es el último blog que vamos a concluir, creo que te interrumpimos, Pau, ¿quieres terminar tu idea de hace un rato? No, nada más completar la idea del maestro Dani, pues es una doble moral, ¿no? O sea, creo yo que partimos en una doble moral, o estamos viviendo en una doble moral en donde sí te ayudo, sí me intereso por ti, pero a la hora de legislar, pues me hago para atrás. Trabajemos en eso, trabajemos, y yo les digo a la población, trabajen, orienten, oriéntense, estudien, acérquense a esas personas que de verdad pueden impulsar una política pública o una ley. Júntate con quien puedas, con quien tenga y con quien sepa. O sea, claro, y bien lo decía Dani, ¿no? Muchas veces algunas dependencias hacen, recorren a esto, ¿no? de nada más en junio y que creo que tiene mucho que ver con quiénes están al frente o cómo operan porque, bueno, a mí me queda claro que las dos compañías que están en la mesa están haciendo todo lo posible porque sea todo el año, ¿eh? O sea, pero efectivamente sucede, o sea, no podemos callarnos, sucede en todos los gobiernos, ¿eh? Ajá, o sea, se ve como un botín político, en este momento sí me sirve, ya después no. Y tú decías, ¿no? Es que tengo migrantes, vamos, las demás poblaciones minoritarias, que se consideran como minoría, migrantes, jóvenes, mujeres, a todos tengo que, en teoría, atender, pero, ¿y qué pasa, decíamos, ¿no? Cuando todas esas convergen, ¿qué puede pasar? Interseccional. La interseccionalidad, la corriente feminista, que me encanta y a la cual pertenezco, en donde se te cruzan todas estas interseccionalidades, pero tiene un mismo origen que es el sistema patriarcal, que sigue oprimiendo a todos estos grupos que mencionas. Y se me apresuras un poquito al sistema patriarcal capitalista. Capitalista, exacto, porque van de la mano, sí, son hermanos, esposos, amantes, todo, ¿no? Yo recuerdo mucho a Angela Davis diciendo, soy mujer, y, no, primero decía, soy negra, ¿no? Y soy mujer, y aparte soy comunista, decía, no, pues soy la peor aberración que puede existir en Estados Unidos, ¿no? Sí, Y ahorita que hablamos de Stonewall, precisamente, ¿quién lo lideró? Una mujer que era negra, que era trans, que años después tenía VIH, que era bisexual y que además era trabajadora sexual. Entonces, se le cruzaban todas esas interseccionalidades y lo lideró ese movimiento y gracias a ella, hoy día, podemos disfrutar de muchísimos derechos que antes de 1969 no se tenían y también visibilizar que fue una mujer, ¿no? Porque, bueno, en mi experiencia he sufrido muchas violencias de parte de hombres de la diversidad sexual que generalmente son quienes dirigen espacios de tomas de decisiones LGBT. Entonces, ser diverso no te excluye de ser machista y de ser misógino, ¿no? Entonces, es todo un tema. Tú puedes discriminar porque hay colectivos que son fresas, hay colectivos que son pobres. Ese colectivo es de barrio, pero nosotros somos del colectivo de las lomas. Y me pasó, me pasó. Una compañera y gran amiga mía me comentaba eso, me decía, es que también la violencia de género se sufre, me decía, incluso teniendo una pareja mujer. Ella me decía, porque agarran como cierto rol y de pronto ella me decía, ¿qué pasa? O sea, esto que mencionabas dentro de la diversidad también hay como un tema en que los hombres quieren figurar o como esta, no todos, pero llega a suceder y ella me decía también de repente entre mujer y mujer, bueno, es un tema complejo. Vamos a concluir. Para concluir así, Devote, pronto, es un fenómeno cuyo origen, la discriminación a esta población, cuyo origen es cultural o es económico, Itzel. Yo lo veo cultural, económico y patriarcal. Dani, ¿cultural o económico? Pues, yo creo que puede ser ambas porque al final del día también cualquier acción social, cultural, tiene una base y una estructura económica, ¿no? Pensar el hecho de que el ejercicio, por ejemplo, de la sexualidad está basado también en cuestiones económicas, ¿no? Para que una persona en un pueblo lejano, por ejemplo, cueneo, pueda experimentar su experiencia sexual de decir, me reconozco como hombre gay, pero no tengo ni para pagar un hotelito, ni para irme como a Morelia, para que es un lugar donde toleran más la homosexualidad, pues, no puedo reconocerme desde allá. claro. Entonces, es decir, la cuestión económica es muy importante para el ejercicio de la sexualidad y la definición y la determinación de la sexualidad si no resulta ser un ejercicio imaginario que pareciera que es como engañosa, ¿no? Entonces, creo que es ambas y más cuando es una discriminación con los salarios que implican lo que cada quien percibe, ¿no? A partir del ejercicio que hacen, Entonces, creo que puede ser ambas. Más bien que olvidamos mucho lo económico y te lo digo como en experiencia como activista, casi no andamos como metiéndole la cosa económica, sino más bien la reflexión es más social y cultural, pero si nos metiéramos de plano a lo económico podemos encontrar muchas variables interesantes en torno a la discriminación y a la violencia. Sí, es lo que yo te decía, entre ellos mismos hay discriminación, también hay ricos, también hay pobres, también hay todo, entonces, hay blancos. Exactamente, también eso, sí, sí, tú lo decías una vez, maestro, hay locas, ¿no? O sea, y entre ellos, ¿no? Entonces, pues es económico y cultural, no puedo, no puedo decir peras o manzanas, sí, o peras y manzanas. Digo, yo tomándome la atribución que no me corresponde y sin legitimidad alguna, pero me gustaría dar mi opinión al respecto, considero que, sí, es de ambas, pero considero que siempre el tema económico termina pesando más, termina reforzando, ¿no? Tomando en cuenta que la superestructura de pensamiento se genera con la base material, con la estructura material, pues, de la sociedad, ¿no? Entonces, sí considero que si nos transitamos un cambio de modelo, si nos planteamos transitar a un modelo económico distinto, cambiar ciertas cosas de un modelo económico, podemos también plantearnos cambiar nuestra manera de ver el mundo, de pensarlo, de concebirlo y de entender al otro. Pero, bueno, se acabó el tiempo. Muchas gracias, Itzel. Nada más invitar a la población en general, pues, que consulte nuestra página www.respondediversidad.org. Nos dedicamos al acompañamiento psicosocial en casos de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género y lo que hacemos es poner los recursos necesarios a las manos de las personas para el acceso a la justicia, además de dar estrategias de contención emocional para reducir los daños producidos por los hechos y que a veces incluso no implica que hay que poner una queja o una denuncia. El puro hecho de poder hablar, escuchar y contener es algo que ayuda a las personas LGBTI a recuperar el proyecto de vida. Claro, gracias Dani. Un gusto a ustedes, gracias. Gracias, gracias. Y también invitarles ahí estamos en Lázaro Cárdenas 1016, Secretaría del Bienestar, Subdirección para el Bienestar de las Personas de la Comunidad LGBTTTI CUMAS. Gracias, Pau. Buenísimo, Coepret, Cersamora 320, Frente a Costco, Gol, Frente a Costco, es una callecita, ahí los atendemos, los esperamos, capacitamos, te defendemos, te escuchamos, a sus órdenes. Sí, bueno, se acabó el tiempo, muchas gracias por habernos escuchado. Ojalá haya servido de algo nuestra discusión aquí y esperemos que estos temas se vayan, se los lleve usted porque al final de cuentas es lo que nos importa a los espacios públicos, los debata, los discuta, incluso un día dormido, despierte y diga, me hicieron dudar, me hicieron pensar en algo. Esa es la intención de este programa. Muchas gracias por habernos visto. Recuerde, arriba las pobres del mundo, de pie las esclavas sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó